¿Qué tal? ¿Cómo está la doctora Vallecilla? Presidenta del Club Nacional, para que nos cuente un poco, bueno, me imagino que la satisfacción de este compromiso se empató, pero se vio una actitud pues muy positiva por parte de los chicos del Nacional. Sí, efectivamente, nos llevamos un empate, nos hubiera encantado llevarnos el triunfo, pero bueno, ahí estamos, confiamos en nuestros niños, confiamos en lo que estamos haciendo ahora en el trabajo que estamos haciendo, la nueva directiva y confiamos mucho en los niños y en el técnico. En favor de esa mejora, ya para esta segunda parte del Campeonato Nacional, se han contratado jugadores importantes, el caso de Bayron Palacios que viene de Melec, el caso de Juanito Lara Zaguero Central y ellos confirmados, y también se suma Guacho Vera y Tito Valencia, si no es así, pues confírmelo para las cámaras del Canal del Fútbol. Bueno, efectivamente, hemos conversado con ellos, justamente hoy en la ciudad de Guayaquil he tenido que conversar sobre el tema, estamos por definirlo, pero ya está Palacios y también está Bayron Lara ya incorporados y ellos para el partido del sábado ya estarán con nosotros. Finalmente, ¿qué pasó con Richard Calderón? Que tengo entendido que también estaba a la expectativa el Nacional por este jugador. Bueno, estamos trabajando en el tema y esa es la sorpresa de estos días. ¿Alguna otra sorpresa por parte del Nacional que sin duda alguna se ve que quiere cosas mejores para salir de esa posición un poco incómoda dentro de la tabla? Sí, estamos hablando con otro jugador para ver si lo podemos incorporar en estos días y con eso terminaríamos ya el refuesto para esta segunda etapa. ¿Qué posición es el jugador, además de los que ya se nombraron? Delantero. 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 ¿No se puede decir quién podría ser? No, porque es el respeto al jugador, al empresario y sobre todo al club, por eso nos guardamos. Pero siempre cuando lo hemos hecho, hemos dicho con certezas, dijimos Lara cuando yo estaba, dijimos Palacios cuando yo estaba y ahora están ya incorporados. Ya está, cerquita ya. Él está, efectivamente, solo esperamos el toque médico y nada más. Ya, ok. Presidenta, la última y no la molesto más, el tema de Antonio Valencia porque sé que hay un poco de resistencia. El hincha de Nacional quería que el jugador vuelva acá. Algunas palabras en su momento por parte del Toño que decía, si yo vuelvo acá al país solamente sería el Nacional, pero finalmente lo vimos en Liga de Quito. Efectivamente, nosotros todos esperábamos que él vuelva al Nacional, pero respetamos mucho, él ha dicho que ha pensado en su familia y eso es respetable, ¿no? Las decisiones que tomen los jugadores en su debido momento son ellos los responsables, nosotros le esperábamos. El mundo es así, el fútbol es así, es así, estamos inmersos de todas estas sorpresas, pero bueno, tenemos un excelente equipo, tenemos unas nuevas incorporaciones, tenemos unos niños de cantera que sabemos que con ellos vamos a llegar a glorias grandes en el Nacional. ¿Usted no ha hablado con Antonio, no? No, para nada, no he hablado. ¿Las puertas abiertas posteriormente para el Nacional si él se quiere retirar, tal vez en el club? Él había manifestado eso cuando alguna vez hablé yo con él en estas veces, que efectivamente se quería retirar del Nacional. Ya la decisión la tiene él, nosotros como directiva lo que haremos es respetar las decisiones y sumarnos a lo que sea en beneficio de la institución. Gracias, presidente. A ustedes, gracias, linda tarde. Correcto, las palabras de... ¡Gracias!